Rosy Revere, ingeniera. Escrito por Andrea Beattie. Ilustrado por David Roberts. Esta es la historia de Rosy Revere, que soñaba con convertirse en una gran ingeniera. En el salón de clases de Lila Greer en Blue River Creek, la joven Rosy se sentó tímidamente, sin atreverse a hablar. Pero cuando nadie la vio, se asomó en la basura, en busca de tesoros para agregar al alijo de su ingeniería. Y tarde, tarde en la noche, Rosy se arremangó y construyó en su escondite. Sola en su ático, la luna en lo alto, querida Rosy hizo artilugios que amaba. Y cuando le dio sueño, escondió sus máquinas muy debajo de la cama, donde nunca serían vistos. Cuando Rosy era joven, no había sido tan tímida. Trabajó con el pelo cayendo sobre un ojo. Y hizo hermosos inventos para tíos y tías. Un dispensador de perritos calientes y pantalones de helio. El tío al que más amaba era el cuidador del zoológico, Fred. Ella le hizo un sombrero para mantener las serpientes fuera de su cabeza, de partes de un abanico y un poco de queso cheddar, que todo el mundo sabe mantiene alejadas a las pitones. Y cuando terminó, la joven Rosy estaba orgullosa. Pero Fred le dio una palmada en la rodilla y soltó una carcajada. Se rió y sus ojos se llenaron de lágrimas, para horror de Rosy Revere. Ella se quedó allí, avergonzada, perpleja y consternada. Miró el sombrero de queso y luego desvió la mirada. Me encanta, se burló Fred. Oh, de verdad que sí. Rosy Revere sabía que eso no podía ser cierto. Ella pegó el sombrero de queso en la parte posterior de su estante. Después de ese día, guardó sus sueños para sí misma. Y así fue hasta un día de otoño. Su relación más antigua se presentó para quedarse. Su tía Ros era una verdadera Dynamo, que había trabajado construyendo aviones hace mucho tiempo. Le contó a Rosy historias de las cosas que había hecho y objetivos que había apachado de su lista uno por uno. Ella le dio una sonrisa triste mientras miraba al cielo. La única ilusión que queda en mi lista es volar. Pero el tiempo nunca dura tanto como parece. Lo atribuiré a los sueños de una anciana. Esa noche, mientras Rosy estaba acostada en la cama con los ojos muy abiertos, una idea atrevida se deslizó en su cabeza. ¿Podría construir un artilugio para ayudar a su tía a volar? Miró el sombrero de queso y dijo, No, yo no. Pero las preguntas son engañosas y algunas se aferran con fuerza. Y este mantuvo a Rosy despierta toda la noche. Así que cuando se acercaba el amanecer y los rayos rojos iluminaban el cielo, la joven Rosy sabía cómo hacer volar a su tía. Trabajó y trabajó hasta la mitad del día. Luego arrastró su helicóptero de queso al césped para probar su invento, solo para ver el fracaso ridículo que podría llegar a ser. Atada la cabina, encendió el interruptor. El hello cheese helicóptero chisporroteo y se retorció. Flotó un momento y dio vueltas y más vueltas. Luego se congeló por un momento y se estrelló contra el suelo. Entonces, Rosy escuchó una risa y se dio la vuelta para ver la anciana riendo y golpeándose la rodilla. Ella se rió y sus ojos se llenaron de lágrimas, que todo para horror de Rosy Revere. Pensaba, oh no, nunca, nunca más intentaré construir algo para chisporrotear o girar, o construir con una palanca, un interruptor o un engranaje. Y nunca seré una gran ingeniera. Se dio la vuelta para irse, pero entonces la tía Rose agarró a la joven Rosy y la trajo hacia sí, y la abrazó y la besó y empezó a llorar. ¡Lo hiciste! Es el primer intento perfecto. Este gran fracaso ha terminado. Es hora del siguiente. La joven Rosy estaba desconcertada, avergonzada, perpleja. ¡Racasé! dijo la querida Rosy. Está hecho de basura. ¿No lo viste? El helicóptero de queso se estrelló. Sí, dijo su tía. Se estrelló. Eso es cierto. Pero primero hizo justo lo que tenía que hacer. Antes de que se estrellara, Rosy. Antes de eso. ¡Voló! Tu brillante primer fracaso fue un éxito rotundo. Vamos, pongámonos a trabajar y pasemos al siguiente. Le entregó un cuaderno a Rosy Revere, quien le sonrió a su tía cuando todo quedó claro. La vida puede tener sus fracasos, pero esto no era todo. El único verdadero fracaso puede venir si renuncias. Trabajaron hasta que el sol se escondió. La tía Rose ató su pañuelo alrededor de la cabeza de Rosy y la mandó a dormir con una sonrisa de oreja a oreja, soñando los sueños atrevidos de una gran ingeniera. En Blue River Creek, todos los niños de segundo grado construyen artilugios y extravagancias también. Con cada fracaso perfecto, todos se ponen de pie y animan, pero ninguna tan orgullosa como Rosy Revere. Gracias. 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 Gracias.